No te puedo asegurar eso. No uno, sino cinco equipos son los que se han interesado por la estrella colombiana. Es que tras ganar el Mundial de Clubes con el Real Madrid, James Rodríguez aseguró que aún no decide su futuro y que analizará las ofertas que maneja para dejar la entidad blanca. Hasta cinco equipos poderosos de Europa pretenden al volante colombiano. El diario inglés Daily Mirror asegura que el Chelsea está dispuesto a ofrecer 75 millones de libras, que son alrededor de unos 90 millones de euros por James Rodríguez. La venta del brasileño Oscar al fútbol chino dejará en las arcas del club alrededor de 70 millones de euros y el presidente del club, Román Abramovich, quiere invertirlos en fichar el colocho. Pero el ofrecimiento de los Blue no sería el único que llegaría desde Inglaterra, ya que el Manchester United también mostró interés por James en el último mercado de fichaje, en este caso, ofreciendo hasta 76 millones de euros. Pero el Real Madrid no aceptó el traspaso. Hoy podrían reactivarse las negociaciones con los merengues, pues el equipo de José Mauriño necesita un jugador del perfil del cafetero. En Italia también existen dos pretendientes para el también capitán de la selección colombiana. Medios transalpinos aseguran que Juventus sigue teniendo en sus planes a James, quien interesó en el último mercado de verano europeo a mitad de este año. Por su parte, el Inter de Milán recientemente fue adquirido por inversionistas chinos y quieren a James Rodríguez como su primer fichaje bomba. El periodista italiano Transetti Palmeri aseguró que el cuadro Neusurro también contó con el colombiano, pues en este caso en el último periodo de fichaje. Finalmente, el PSG necesita refuerzos de calidad para recuperar su supremacía en Francia. El dueño del club galo, Nasser Alcalafi, tiene una muy buena relación con Florentino Pérez, lo que agilizaría en este caso un eventual traspaso. Como dato decir también que James Rodríguez vino procedente del Mónaco, llegó al Real Madrid a mediados del 2014, tras ser goleador en el Mundial de Brasil del pasado 2014 con seis tantos. Su pase costó 80 millones de euros. Bueno chicos, pues ¿qué les parece la noticia? Yo creo que es una mala, muy mala noticia, tanto para el fútbol español, ya sé que me repito que soy cansino, pero siempre lo digo, no me gusta que las estrellas se vayan de nuestra liga y en este caso James Rodríguez creo que es un baluarte del Real Madrid y que no debería perderlo, pero hay que darle la razón a Zidane. No lo pone, pero es que el Madrid lo gana todo. Entonces, James Rodríguez necesita y quiere jugar con lo que está haciendo, sé que muchos madridistas lo crucifican, pues yo no. Yo creo que es un acto de valentía supremo, es un acto de valentía. Sale el día que el Madrid gana el campeonato del mundo, sale y dice que si no juega va a pretender o va a meditar el irse del club blanco. Cole sus huevos por parte de James, de verdad. Pero no me gustaría que se fuera de la liga, aunque creo que su mejor destino, tal como está ahora mismo el equipo, sería el Chelsea. Creo que dentro del Chelsea se acoplaría muy bien y creo que ahí tendría los minutos que necesita y hacer crecer más, si cabe, al equipo del Chelsea, que está haciendo una temporada impresionante. Creo que, hombre, todo viene porque el Chelsea pague alrededor de los 80 millones de euros y por lo menos el Real Madrid recupere esa inversión. Yo por mi parte repito lo que he dicho en vídeos anteriores de James y es que el jugador colombiano algún día y más pronto que tarde, seguro ya lo verán, si no gana el Balón de Oro, seguro, seguro estará nominado en alguna edición. Yo por mi parte me gustaría mandar un saludo a toda la gente de Colombia que sé que también me siguen mucho en mis vídeos. Dadle a like si te ha gustado, pues como he comentado la noticia, suscríbete si todavía no lo has hecho para no perderte ninguna actualización y ya sabes que nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!